Cinco locaciones son los espacios destinados para la celebración del fiestón, como también se le conoce al Festival de Música Alternativa que abre la etapa estival en la Perla del Sur. En la noche de ayer se desarrolló la apertura con el encuentro de varios artistas, una cita cargada de emociones. Hemos abierto espacios donde ya están los usuales, desde luego, la sala de teatro Tomás Terry, este goloso cultural del centro del país y del país, desde donde nació todo. Y justamente, bueno, el café del Terry, el Ateneo, que ha cobrado vigor incluso con jóvenes talentos, con el espacio para las figuras noveles y no tan noveles, pero que ahora mismo conforman, digamos, el consumo de los más jóvenes. Y obviamente la plaza de actos donde el evento sale a la calle. Y obviamente el impacto social más fuerte está también en ese público más llano que llega a la plaza. Y además de eso, bueno, hemos incorporado una locación bellísima que es la Casa de la Música de Legrén, que está en el Prado. Vamos a tener a Buena Fe, vamos a tener a Wilcampa, a la Charanga Latina, vamos a tener a Toques de Río, vamos a tener, obviamente, Caramba, que no puede faltar, Beso Grande. Vamos a tener también al Duo Iris, vamos a tener Una Noche de Ellas. Más de una veintena de presentaciones se desarrollarán en los próximos cuatro días para Deleite de los Cienfuegueros, con momentos para una amplia variedad de géneros. Siempre nos reencontramos con, venimos músicos de La Habana, nos reencontramos con músicos acá de Cienfuegos y bueno, se crea esa energía que es bastante bonita. O sea, estoy un poco exaltado, la adrenalina, pues nos vamos corriendo el agua, pero nada, te digo, siempre esto es una fecha que esperamos. Es bien lindo y agradezco, por supuesto, al festival por darme la infraestructura para acercarme a esas personas que quizás he hecho contacto a través de las redes sociales, a través de mi música, pero no he tenido la oportunidad de tener su calor presencial y para un artista independiente siempre es bien difícil todo este tema de moverse, de salir de tu provincia y más sobre todo por la situación en la que nos encontramos con combustibles, etc. Es bien complicado y bueno, agradecidísimo por el festival con la oportunidad de estar acá y vamos a tratar de seguir construyendo oportunidades. Luego de diez años, el Ciudad del Mar se convierte en una tradición en nuestra provincia. Alien Armas Enríquez, Notisur